¿Qué pregunta que le llevan así cositas? ¿Qué hace? Sí, que el árbol es largo y yo en medio de hora salgo. Sí, al mismo gimnasio van, tienen la misma propaganda en la espalda. Bueno, cuando quiera. Queda. ¿Sí? Para mí que Dardo se tomó un vaso de coca con una tronza de 600 allá atrás mientras estaba usted nadando. Bueno, profe Andrés, ¿lo quiere agarrar usted? Bueno, me sorprende. Iván, está teniendo. Dale. Bueno, me sorprende muchísimo. ¿Está José? Ah, estilo Kroll, ¿no es cierto? Kroll, Kroll es su especialidad. Él entrenaba mucho en el canal, ¿no es cierto? Y en el canal ahí. Muy bien. Señores y señores, último desafío y llegamos a la última parte de esta fiesta del agua. ¿Me ayudan a contar hasta tres? ¿Sí? Le vamos a pedir a José que a la vuelta me nade Maniposa. ¿No? ¿Puede ser José que a la vuelta? Ahí está. ¡Listos! Pero esta carrera le ha ido, Martín. Le ha ido solo. Él vuelve después. Contemos todos. ¡Alas! ¡Alas! ¡Y a las! ¡Ya! ¡Alas! ¡No lo pueden creer, José! ¡Hemos descubierto a una nueva estrella de la natación! ¡Matthias Pucheta, fuerte! ¡Aplausos para él! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para él!